Marcos Zunino, recién llegadito del teatro donde presenta Cabaret. Compré entradas ayer y no llegué, me atasqué en la Javier Prado. Pero bueno, Marcos Zunino y Joana, listos para el paso doble. El tema, Corazón Gitano. Lanzo. 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 Señor, qué difícil estar en una competencia, de verdad que yo no podría. Cómo avanzado Joana, que viene desde Arequipa. Morela, tu comentario, por favor. ¿Qué piensas? Fue curioso porque si bien lo disfruté, faltaron cosas básicas en lo que es un baile de salón, como cuellos largos y una postura más firme, más elegancia. Puntaje, ocho. Carlos, nueve. Ocho y hay un voto secreto. A Camerino, compañeros.